y también hiciste un vídeo que coincidió que yo había preparado una foto para Instagram y después justo llego enciendo Youtube y veo que has subido un vídeo hablando y decías prácticamente lo mismo te copiaste era sobre las comidas libres o cheat meal entonces vamos a hablar un poquillo de esto para ver, porque me gustó bastante lo que dijiste más que nada entonces dime que es para ti una comida libre y que no es bueno yo siempre digo que todas las comidas son libres no entiendo a una persona que parece que le ponen una pistola en la cabeza cuando está comiendo sano y en cambio cuando come lo que le gusta o sea cuando come por motivaciones infantiles es cuando es libre no sé, para mí libre es siempre entonces para mí las comidas libres esas de te doy un menú y aquí hay un hueco porque ese día tienes una comida libre o trampa o tal no existe para mí la forma de hacer una educación nutricional una estrategia nutricional lo que sea es que la persona sepa lo que es bueno para ella para su objetivo y si un día quiero comer algo porque le apetece pues que se lo coma pero no porque está pautado en ese día concreto pues a lo mejor porque le apeteció incluso el comer emocional por sí no es malo o sea que tú tengas un día malo y quieras un día decir pues me apetece tomar un donut porque eso es malo o me apetece comprar una camiseta pues no le veo nada de malo sinceramente entonces que la persona lo haga insertado dentro de su vida o porque pues va a comer a casa de sus padres y no puede hacer su dieta no puede pesar su comida tiene que comerse una paella pues que se coma la paella y ya está o sea es decir al fin y al cabo que es una comida libre una comida que se sale un poco de la estructura que tienes en tu pauta de alimentación pues vale pues tú decide cuando la quieres hacer y decide si quieres pues darte ese caprichito de la copita de vino del postre o si tú eres una persona más de pues me voy a pedir una lasaña pero en cambio no voy a beber vino que antes si bebía y voy a beber agua o sea cada persona se tiene que hacer responsable de cómo quiere llevar su alimentación porque esa comida libre no es algo que esté fuera es algo que está dentro de la ecuación de su estrategia nutricional y de su estilo de vida saludable entonces para mí la gente lo ve como algo aparte y no es aparte o sea todo lo que tú comes te afecta psicológicamente físicamente te afecta que tú comas algo disfrutando no es lo mismo que comiendo sentiéndote culpable de lo que estás haciendo entonces para mí todas las comidas son libres y me tiene que sentar igual de bien comerme eso mi ensalada que tomarme un postre porque me ha apetecido en ese momento es que no veo eso que haya que darle un tratamiento especial a que una persona en un momento dado coma como ser humano que es pues por otras motivaciones o gastronómicas de que te han invitado a un restaurante en plan cocina creativa y quieres probar algo porque es muy distinto pues porque no lo vas a hacer tienes que ponerle la etiqueta de comida libre a ese día aunque también entiendo que haya personas que tienen objetivos pues en plan competición y tal pues que su preparador se los tenga que marcar pues vale en ese sentido lo entiendo porque ya es un objetivo que es muy concreto pero igual que yo que sé que si hablamos de un deportista olímpico que igual pues no puede salir nunca porque tiene que dormir no sé cuántas horas y tal esos son extremos pero para mí la mayor parte de la gente esa palabra de comida libre no existe o sea para mí no existe nadie me dice hice una comida libre el sábado no me dice el sábado estaba en una comida con amigos y me comí una tortilla en tal y en cual pues vale ya está no da tu comida libre da tu comida de ese día y ya está claro pero la gente tiene este concepto de que es saltarse la dieta yo siempre digo que saltarse el plan es parte del plan claro sí eso es lo mismo lo que yo digo de que está dentro de la ecuación general que no es una cosa que esté fuera y crees que este concepto de decir o estoy siguiendo la dieta o es comida libre crees que puede tener en algunos casos algo de positivo así a priori no no sé es que además pienso que cuando ya te pones así ya empiezan los problemas porque después es claro entonces como hice esto mi cena la tengo que hacer igual o me tengo que quitar algo o ese día tengo que ir a entrenar aunque no me tocaba o sea ya empiezan ahí esos pensamientos tóxicos de darle más importancia a lo que tiene a las cosas que todos sabemos que va a haber comidas que no van a ser dentro de la pauta ya está no pasa nada pero es que el hecho también de darles tanta importancia al final hace que vayas a esa comida ya predispuesto pues eso a comer muchísimo y también pienso que hay gente que lo hace porque no ajusta bien su dieta en lo que decíamos de antes que pasa tanta hambre que después cuando le ponen esa comida adelante a lo mejor tampoco él quería comer tanto pero no lo pudo controlar en ese momento y a lo mejor a lo mejor no es un atracón pero se le fue un poco la mano ¿sabes? pero para mí si tienes una dieta que te hace sentir bien esa comida libre no tiene o sea no debería tener ningún tipo de consecuencia negativa desde mi punto de vista aunque si te soy sincera por ejemplo yo cuando como fuera de mi pauta pues eso porque tengo una comida familiar o lo que sea pues muchas veces me siento mal pero no mal en plan culpable sino por lo típico pues me siento pesada a nivel digestivo o al día siguiente pues no me apetece tanto entrenar o me siento más cansada claro que noto que esa comida que he tomado no es lo que normalmente suelo comer y no es lo que me sienta tan bien pero pienso que al final es que eso forma parte también de la alimentación de una persona entonces creo que es incluso mejor hacerlo vamos que mi planteamiento cuando yo era dieta paleoestricta y estaba en una comida sin comer nada mirando a los demás pues sinceramente a otros niveles del ser humano tampoco lo veo muy beneficioso ¿sabes? porque yo me podría sentir muy segura de lo que estaba haciendo pero el resto de la gente que te ha invitado a comer pues que no comas nada porque no se adapta a tu forma de comer también es un poco de no sé de desprecio ¿no? en otros sentidos entonces la comida que te salga de tu pauta debe de ser algo que sume no algo que reste y que te sirve para aprender muchas cosas pues aprender cómo me sientan ese tipo de alimentos aprender eso joba mira que cuando como mi cena me sacio y en cambio esto como un trozo y quiero seguir comiendo o sea te puede incluso servir para ver cómo reacciona tu cuerpo con otros estímulos y que las personas deberían de también quitarle mucho hierro al asunto yo creo que se come mucho la cabeza con ese tipo de cosas que realmente si es puntual es que no va a tener ningún efecto en el organismo prácticamente no sé no sé lo que comerán vamos una persona normal tampoco creo que pueda comer tanto por tener un día que ir a comer fuera como para sentirse tan sumamente culpable no lo sé y también que la comida no es solo comida al final que si tú quieres hacer esta entre comillas comida libre y llegas y lo que haces es que el sábado te pides una pizza y una tarrina de helado y te la comes solo en tu casa no te va a aportar lo mismo que si un miércoles te dicen tus amigos te vienes a tomar una pizza y a ver el partido de Champions ahí es donde está el kit de la cuestión que puedes decir ese miércoles no porque no me toca comida trampa y luego el sábado llegas y estando tú solo te la comes te comes la pizza pues no compensa a ver sí que es cierto que cuando tú cuidas tu dieta creo que te vuelves más selectivo a la hora de elegir esos salir de tu pauta o sea a mí si me dan a elegir yo muchas veces preferiría otras formas de saltarme la pauta que la que lo hago porque lo hago por motivos sociales entonces pues tengo que comer lo que hay para todo el mundo en esa comida ya está pero para mí es más pues eso un ejercicio de convivencia de hecho siempre recuerdo que hace años leí que un maestro de yoga era vegetariano pero cuando tenía eventos si le ponían en el plato comidas de origen animal que las comía igual porque consideraba que le hacen un desprecio para las personas que le ofrecían esa comida no comérsela y digamos que me pareció ese concepto representativo o que encaja con lo que a mí me hace sentir bien pues si a mí me han puesto yo que sé unos calama de fritos o lo que sea aunque no sea para nada algo con lo que yo me saltaría la pauta porque no es lo que más me gusta pues me lo como también por no hacer un desprecio a esas personas por quitarle importancia a la comida y disfrutar del momento no lo sé entonces es eso la comida por supuesto que son más cosas que comida y eso una profesora de la universidad de psicología siempre decía que para ser humano los alimentos tienen un significado entonces ese significado que le damos a los alimentos es importante de hecho el otro día vi un vídeo de un pensador que me gusta mucho y decía que los seres humanos no somos máquinas no es tienes que comer estos hidratos tal tal la comida antropológicamente siempre ha representado mucho más para nosotros entonces aunque haya cambiado porque todo ha cambiado creo que hay cosas que vale la pena o sea que a mí me vale más la pena un día comer puros hidratos y grasa y estar riéndome con gente que me cae bien y que me aporta que estar sola comiendo en mi dieta perfecta es que eso a mí por lo menos no me compensa y sí que he visto casos de gente que por tener ya una comida familiar y no poder seguir su dieta de llorar y de pasarlo fatal por ya decir es que no puedo seguir mi dieta yo creo que eso es que tiene un enfoque esa persona muy equivocada y después esa gente es la típica que sola se acabará dando un atracón es muy probable y precisamente de esto de los atracones en relación con las comidas libres me gustaría hablar un poco porque al final yo veo positivo el hecho de desconectar y salirte un poco de lo que comes habitualmente de vez en cuando pero es que hay gente que cuando lo hace le cuesta mucho parar de comer y que si tenía pensado comerse media pizza y una bola de helado pues al final se acaban comiendo un litro de helado y dos pizzas enteras ¿qué consejos podrías dar para que esto no pase? a ver claro habría que analizar el caso de cada persona o sea primero eso si está pasando mucha hambre porque muchas veces el hecho de esa hambre arrastrada en el tiempo es la que te hace poder comer mucho o sea yo por ejemplo ahora mismo me pones delante de la cara una cosa que me guste mucho y no tengo hambre y voy a desear muchísimo menos comerla que si tuviese hambre entonces el hambre siempre te va a hacer que desees más la comida y más si es una comida que te gusta y que te estimula mucho entonces yo recomendaría que nunca hiciesen dietas que les hiciesen pasar demasiada hambre ver cómo entienden ellos la dieta porque claro si esa persona es de las que entiende su dieta como un sacrificio y ve ahí como el objeto de deseo el día que salta dieta pues ya psicológicamente está claro que esa persona todavía no ha encontrado el punto en el que se siente a gusto y ahí es un poco que hay que trabajar en plan que esa persona entienda no es un sacrificio no te estás restringiendo estás cambiando de hábitos pues vivimos en un ambiente obesogénico lo que sea hasta el punto para mí sería lo ideal pues que o sea lo que decíamos antes que no tenga que ser un sacrificio para él no no poder o no hacer todos los fines de semana una comida guarrindonga de ese tipo que hace mucha gente entonces no sé cómo poner este punto pero sería como entender en el proceso lo que estás y que estés disfrutando de tu estilo de vida lo suficiente para que no lo veas como un sacrificio constante y que de todas formas ese tipo de comida que lo que decía antes me parece que es bueno de vez en cuando tengo un contacto con ella a mí me pasa siempre con snacks tipo los palitos estos que vienen con pipas y tal que la gente se los come y piensa que son la hostia de sanos aunque sean una basura y yo cuando me los como es que pienso es que normal que le gusten a la gente tío porque esto es pura droga es que me como uno y yo me reventaría el paquete entero porque no me llenan nada y están riquísimos entonces también te hace darte cuenta como que tú estás ahí fuera de la caverna ¿no? entonces entras y dices ay por eso le gusta a la gente estar aquí ¿sabes? porque es muy cómodo estar en esa zona entonces creo que tampoco pasa nada por reconocer que hay alimentos que de por sí son bastante adictivos y es normal que te cueste parar de comerlos es decir que a mí también me cuesta más parar de comerme un helado que una ensalada es que creo que eso le pasa a todo el mundo entonces si tú te estigmatizas porque te pasa eso no o sea es que eso le pasa a todos todo el mundo va a tener más capacidad para comer ese tipo de comida o sea que yo diría básicamente eso no llevar nunca sus dietas a pasar mucha hambre entender el proceso en el que se encuentran y disfrutarlo todo posible yo siempre digo si te gusta el pan habrá maneras de poner el pan en tu dieta y seguir teniendo resultados no te lo dejes ahí como esa comida libre para que luego te quede a reventar toda la barra y después eso conocer un poco cómo funciona nuestro cerebro para no sentirte mal por tú que te cueste controlar eso porque no sé o sea es que eso le cuesta a todo el mundo no es algo para para asombrarse sinceramente están hechos para eso esos alimentos en resumen que no te tomes la dieta como sufrimiento y que intentes disfrutar ya de por sí en todas las comidas y que entiendas que hay alimentos que de por sí va a ser bastante más difícil parar y que vas a tener que hacer cierto esfuerzo por parar en realidad sí yo creo que sí vale y bueno ¿quieres decir algo que no te haya preguntado yo? no creo que hemos ahí tocado todos los palos nada que eso que me gustaría saber también pues eso de opiniones ¿no? de cosas que hemos hablado pues eso quizá un debate no sé a lo mejor estoy ya pensando demasiado alto tienes que organizar un debate en vez de una entrevista a una persona sobre temas en plan pues lo que hemos hablado por ejemplo de la composición corporal y tal me parece importante que se pronuncie en los profesionales de la salud por lo que decíamos porque las personas tienen un punto que se sienten perdidas que dicen pero entonces ¿qué es malo? ¿la grasa de los alimentos o la grasa que yo tengo en el cuerpo? o esto si es comida real ya no me engorda o bueno engordarnos no es lo importante porque el peso no importa lo que importa es la salud como que es otra cosa aparte ¿no? o sea yo eso es lo que creo que haría falta como que se hable más de estos temas porque al final se genera mucha confusión y es lo que te decía antes que si yo me confundo pues entiendo que se confunda todavía más la gente y que en líneas generales que es lo que te decía antes que para mí todo es positivo que aunque alguien piense totalmente distinto a mí a mí me aporta lo respeto profundamente y que a veces en redes sociales hay como muchas rencillas desde el mundo de la nutrición hay dagas voladoras y que al final yo creo que se está haciendo mucho ¿no? que mucha gente está invirtiendo su tiempo en divulgar como tú por ejemplo y en aportar cosas de forma gratuita a muchas personas y que deberíamos de valorar más lo positivo que nos aporta que centrarnos en ese puntito negro que no nos gusta tanto Estoy muy de acuerdo y una pregunta que hago siempre que la copié de Sigma Nutrition y es si solo puedes recomendar una acción o un hábito que si nuestros oyentes lo siguen vaya a mejorar algún aspecto de su vida independientemente de la temática no tiene por qué ser de salud ni de dieta ni nutrición puede ser de cualquier cosa ¿qué hábito o qué acción recomendarías? Sí, lo estuve pensando durante mucho tiempo y al final pues mira la verdad voy a decir que aunque es un asitópico para mí lo que más me ha aportado últimamente es hacer yoga o sea yo diría no en plan yoga de me voy a apuntar a yoga y voy a ir dos veces a la semana una hora y media pero aunque sea pues eso un canal de YouTube en tu casa el yoga es una práctica que complementa con todo o sea que te da muchos movimientos de movilidad que ahora se lleva mucho la movilidad en el entrenamiento el animal flow no sé qué son clásicas posturas de yoga encadenadas una con otra o sea que creo que a nivel deportivo a cualquier persona hacer un poco de yoga le iría bien yoga significa conexión entre mente y cuerpo y creo que eso es algo que hay que trabajar muchísimo y mucha gente dice tengo que meditar tengo que aprender a respirar y eso el yoga ya está dentro de sí mismo hacer las cosas con respiración hacer una pequeña meditación al final entonces para mí es el hábito que en menos espacio por decirlo de alguna forma me ha dado más o sea si tuviese que quedarme con una cosa que digo en mi día a día por muy estresada que esté por muy tal que no me quiten pues eso mis 10 minutos mis 15 minutos de hacer un poco de yoga para mí es un momento que me pone en línea todo mi cuerpo mi mente lo que sea entonces yo aunque sé que es algo personal se lo recomendaría a todo el mundo y sobre todo si entiendes inglés hay miles de canabés en youtube hasta que encuentres uno con el que tú te sientas a gusto con esa persona y yo creo que le va a aportar mogollón de cosas a todos los niveles sin ese esfuerzo supremo de sentarte a meditar que muchas veces es lo que menos te apetece como una forma que te puede trabajar varios planos haciendo solo pues eso una misma acción durante 15 minutos o cada uno que pueda hacer pero para mí es de lo que más ayuda y mucha gente no lo hace porque dice claro es que pierdo tiempo de entrenar tal pues los días que tienes de descanso pues yo sería algo que metería ahí yo sé el consejo que daría a todo el mundo pues habrá que probar el yoga que yo tampoco lo he probado quiero ver el ya subiré vídeos haciendo yoga y contenido que recomiendes de libros podcast canales de youtube cuentas de instagram blog en internet pues a ver siempre me gusta decir cosas que creo que las otras personas no han dicho entonces pues por ejemplo de cuentas de instagram de ejercicio físico la de anita integra creo que la sigue muchísima menos gente la que la debería seguir porque es una tía que controla tanto a nivel de todos los niveles o sea para mí quizás sería de las que está más por encima y que veo que no tiene la repercusión que se merece y yo pues eso anita integra la recomiendo sobre todo por el tema de ejercicio físico después pues ya que he hablado del yoga pues con el canal de youtube que empecé a hacer yoga es uno en inglés que se llama yoga with adrian que es la chica no adrian y que tiene vídeos de pues todo yoga para corredores yoga para un día que estás cansado para tal y cada año de hecho en enero hace como 30 días de yoga y todos los días tienes un mini vídeo y como aquella gente que le motiva ¿no? empezar así entonces eso también lo recomendaría bastante y no sé porque yo sinceramente tampoco te creas que dedico tanto de mi tiempo libre a estar buscando contenido por nutrición porque al estar estudiando es como que siento que no tengo que dedicarle tanto tiempo mental a esto ¿sabes? entonces a lo mejor veo otras cosas pues eso de yoga de relajación que me complementan más la vida en este momento que esto y también yo pensé en recomendar lo que pasa es que claro Víctor Robledo de nutrición vegetariana es la persona que yo conozco que más sabe y no es una persona muy activa en redes sociales entonces entiendo que a lo mejor la gente dirá pues sube pocas cosas y tal pero bueno que las cosas que sube y la experiencia clínica que tiene y lo que sabe pues que es una persona que vale muchísimo la pena todo lo que dice porque es que sabe muchísimo y tiene mucha experiencia con ese tema pero de verdad o sea para mí en España lo que conozco el mejor vale yo creo que tenemos bastante lo dejaré por ahí abajo en la descripción y también la típica pregunta que estoy añadiendo que así es como has venido tú nomina a alguien para que para que venga el podcast y como has dicho antes lo del debate añado también si quieres nominar a varios para hacer un debate pero eso es meterme aquí en la trinchera es que no es que el debate tendría que ser en plan salseo ¿entiendes? en plan una persona pro dieta cetogénica una persona anti dieta cetogénica claro seguro que seguro que sabe uno de cada pero no quiero decir no a ver pues cuando dijiste o sea lo de nominar ya tenía pensado nominar a Anita Integra o a Víctor Robledo porque serían las dos personas que me gustaría que escuchase la gente porque creo que eso no se oyen tanto en redes sociales y que pueden aportar muchísimo y ya sí en plan pues eso ya que hablo de dieta de pro dieta cetogénica supongo que lo conoces a Álvaro Campillo pues no sé a mí Álvaro también me aporta muchos niveles o sea no sólo lo que sabe a nivel como médico sino escucharlo hablar para mí es que es una persona que siempre me ha gustado de hecho hace mil años cuando yo decía la dieta Dukan tiene sentido y veía a ese médico que salía en la tele y se enfrentaba a los nutricionistas y decía sí puede tener un sentido una dieta baja en hidratos y después vi que era él que era profe en ICNS que tal pues Álvaro Campillo también sería una persona pues que en un debate o en una entrevista o lo que sea me encantaría escuchar porque las pocas entrevistas que hay del Colgadas las he escuchado mogollón de veces vale pues entonces me quedo con Anita Integra Víctor Robledo y Álvaro Campillo bien lo apunto ahí y por último ya la promoción tiene cuáles son tus proyectos objetivos a corto, medio y largo plazo y dónde podemos saber un poquillo más de ti Dios mío qué pregunta esas preguntas todavía no me aceptan no este año sobre todo estoy muy centrada en la carrera porque estoy en el año que me toca hacer práctico en el hospital entonces a corto plazo pues sobre todo tengo mi objetivo ahora mismo más en la carrera que en otra cosa y a largo plazo pues me gustaría tener pues por ejemplo como lo que te he dicho del canal que tiene que esta chica de Yoga with Aiding que tiene como una plataforma más privada pues me gustaría también tener una plataforma más privada de YouTube para hacer como un contenido más especial sabes pues a lo mejor pues eso meditaciones gente que quiera saber algo muy concreto en nutrición pues bueno pues esta semana ajustamos una dieta vegetariana a todos de tal me gustaría muchísimo poder aportar a la gente mucho valor por poco dinero lo que pasa que eso es difícil porque tienes que poder vivir de ello y que funcione pero como a mí me ha aportado mucho ese tipo de servicio pues a mí me encantaría que una persona por una suscripción de 5 o de 10 euros al mes sienta que como me cunde esto pues si pudiese elegir algo a largo plazo con mi vida yo elegiría eso me parece un gran objetivo y por último donde pueden seguirte y encontrarte aunque seguro que la mayoría ya lo saben porque lo habré puesto yo por ahí aunque nadie lo entiende pero el nombre es ni tan healthy ni tan fit porque era como salud y fitness entonces ni tan healthy ni tan fit que se llama así mi instagram y mi canal de youtube se llama igual lo que pasa que no sé por qué le puse el me me al final y así se quedó entonces en esos dos sitios son los que más me pueden encontrar bueno ya que has dicho eso explícanos el por qué de ese nombre pues porque en ese momento había como en redes sociales el contenido fitness en plan harinas de sabores chicas que se ponían a competir tal y otra gente que se definía como decimos todo el tiempo por oposición en plan bueno yo como sano pero tampoco como que me interesa a mí perder tanta grasa y tal entonces era más en plan pues que si me desayuno a lo mejor más lo que sería un real food pues una pedazo de tostada con aguacate huevo y tal pues está bien entonces a mí me parecía que las dos cosas tenían que estar juntas o sea que para tener o sea que lo que aporta la mayor parte de la gente es la salud pero entender que tu composición corporal afecta a tu salud que no sólo porque sea comida real pues ya está que también te tienen que preocupar tener fuerza tener movilidad eso también es parte de tu salud no es sólo de la gente que hace crossfit es para todos entonces mi nombre intentaba aunar un poco eso ese puntito medio de la intersección entre los dos círculos me gusta me gusta el concepto y bueno vamos a ir ya entonces despidiendo no sé si tendrás algo más que decir no no pues ya vamos despidiendo darte la gracia otra vez porque al final nos hemos enrollado aquí a hablar y llevamos ya más de dos horas o dos horas y cuarto o sea que le gané a Miguel Ángel bueno hemos tenido un corte así que a lo mejor luego es menos habrá que verlo luego ya en los resultados definitivos y nada eso que muchas gracias que estás invitada aquí cuando quieras gracias y con esto despedimos un saludo y a seguir creciendo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena que la gente se va anehmer que la gente se va a levantar yo